Un asteroide pasará muy cerca de la Tierra el próximo 12 de octubre de acuerdo con la información que maneja la Agencia Espacial Europea el próximo 12 de octubre. Un asteroide, se trata del 2012 TEC-4I, aunque sobrevolar a la Tierra a poca distancia no representa ningún problema para el ser humano. El asteroide TEC-4 fue descubierto en el año 2012 por el telescopio de sondeo panorámico Pan-STARRS que está situado en Estados Unidos, Hawaii. Tiene un tamaño pequeño, midiendo unos 15 a 30 metros de diámetro, unas dimensiones mínimas si lo comparamos con el asteroide más grande que ha pasado cerca de la órbita de nuestro planeta Tierra, que tiene un ancho de 620 metros. Se cree que sobrevolar a nuestro planeta a una distancia de unos 44.000 kilómetros, y su velocidad será de 14 kilómetros por segundo. Sabemos con seguridad que no hay ninguna posibilidad de que este objeto impacte contra la Tierra. No hay peligro alguno, asegura Detlef Kostnyi, miembro del equipo de investigación objetos cercanos a la Tierra de la ESA. De hecho, su paso ni siquiera llegará a afectar a los satélites más alejados de la órbita geoestacionaria, ubicados a unos 36.000 kilómetros de distancia. En caso de que, contra todo pronóstico, se produzca un cambio repentino de rumbo y el asteroide acabe chocando contra nuestro planeta, el impacto podría ser parecido al del incidente al del incidente de Chelyabinsk, Rusia, de 2013, en el que un pedazo de cometa destrozó las ventanas de más de 6.000 edificios e hirió a casi 1.500 personas, pero no fue un suceso de consecuencias devastadoras. El paso del ateroide 2012-TC4 proporcionará a los científicos la oportunidad de aprender más acerca de su órbita y de su estructura. Según la ESA, el suceso se ejercitará la Red Internacional de Observatorios y Organismos de Investigación que trabajan en la defensa planetaria. Espero que te haya gustado si es así dale a like, comenta, comparte y suscríbete para ver más vídeos así y en la descripción va a estar el horario del canal y mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo adiós.